Tras el escándalo que se ha desatado luego del anuncio de separación definitiva de Elizabeth Gutiérrez y William Lavey, Kimberly Dos Ramos sale en defensa de la espareja. La separación definitiva de Elizabeth Gutiérrez y William Lavey ha estado envuelta en una serie de escándalos que se suman a las polémicas que su relación dio en el pasado, debido a las infidelidades del protagonista de la serie Montecristo. Ante ello, Kimberly Dos Ramos, quien compartió créditos con ambos cuando trabajó en la telenovela Vuelve a Mil envía su apoyo y pide que no se especule sobre la situación que están viviendo. Ser figura pública no es fácil, que la gente sepa de nuestras relaciones, sentimentales, es bien difícil. Ponernos en los zapatos de ellos dos, Elizabeth Gutiérrez y William Lavey, es importante y más porque se especula tanto, se habla tanto, pero la realidad la tienen ellos, son los que viven esa relación. Así que aquí lo importante es no especular tanto, no hablar tanto y más cuando hay niños de por medio, advirtió Dos Ramos a Mezcal TV. Lo importante es que ambos sean felices y que se pueda aclarar esta situación, dejarlos un poco en ese proceso, que es de ellos. La famosa les guarda un gran cariño a Gutiérrez y Lavey, por ello, quiere respetar la intimidad de ambos y sus decisiones en este proceso de ruptura. Si es un proceso difícil, además de que los quiero mucho, tanto a Elizabeth como a William, la verdad es algo en lo que no puedo opinar porque al final de cuentas no es mi vida, no es mi relación, enfatizó. Les mando un beso enorme, muchas bendiciones y que pase lo mejor para ustedes, los quiero mucho. Kimberly Dos Santos prefiere ser reservada en la situación por la que Elizabeth Gutiérrez y William Lavey atraviesan. Por su parte, celebra que hayan concluido de manera exitosa las grabaciones del melodrama Vivir de Amor, que protagonizó y cuyo personaje de Angeli la hizo dejar atrás a las villanas. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al Boletín de Bufeo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda belleza.